¡Cocinemos con Mariela! Con el auspicio de Miraflores Ecuador, Matt Cormick Ecuador, Oriental, Industria Alimenticia, Luis Enrique, Trayectoria Tour 2024 y Porque Cocinar es Simple con Waxo. Bueno, estamos acá con Giovanna Andrade, esta diva de la Gran Colombia, de Colombia, de Ecuador y de Perú, claro, por supuesto que sí. No, no, la Gran Colombia en verdad era con Venezuela, ya, no me molesta. ¡No, no, 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 no! ¡Tamá, Ivana! Ya, pero en Venezuela no has estado, pues, ñaña, por eso te bajé. Sí, sí. ¡Hola, hola! ¡Catita, ven de! ¡A ti, te estoy en la diva de la Gran Colombia, pues! ¡Hola, Mari! ¡Amor! Y es el linda, les quiero presentar a Catibón, esta make-up artist que cada vez que vengo a Ecuador, pues me atiende y me resalta la belleza. Y ella es de la troncal, ¿no? Y viene de la troncal a verla, así que, mi Cati, muchas gracias por estar acá, baby. Pásenme un ratito y se abrocha mi teneo. ¡Uy, me siento diva! ¡Lo eres! Baby, ya tengo tu número, pero no de la Gran Colombia. ¡No! ¡Chao, ven! Con este canal de YouTube llegas a todas partes del mundo. Eso es cierto. Ahora, tú me estabas diciendo algo que me llamó la atención, y es que tu hija gana más plata que tú. No, sí, en redes sociales la mueve muy bien. A ver, cuéntame. Bueno, ya va a venir, ya va a venir para comer bolas, porque después contamos lo del caldo de bolas. Sí, cerraron la puerta. ¡Gatita, chao! Gracias. A ver, cuéntame. Sí, claro, se me va a dar mal. Factura, factura. Gracias por estar acá. Hay mucho más ahí en las redes sociales, porque es que es su lenguaje. Desde los 13 años ella tenía el Musical.ly, no me acuerdo esta aplicación que hacía, no, mamá, mamá, y yo conmigo lo veía. Ay, qué linda niña. Pero ya a los 16 años empezaron a llamarle a las marcas por la comunidad que ella ha creado desde los 13 años. Ay, no te puedo creer. Bueno, ya vamos a saber de ella. Salud. Porque, pues salud, salud, venga, venga, venga. Oye, ¿y tu esposo cómo está? Cuéntame. Bien. ¿Cuántos años de casada ella tiene? Ya 21 años. 21 años de casada. Te casaste peladitititita, ¿no? Casi ya a los 20. Ajá, ya, ya estaba. Si Rosita nace a los 19. Termino yo viendo unos ojos negros y ya nace Rosita. Claro, Rosita vino así como sin querer queriendo. Sin pedirla, sin nada, pero Dios sabe por qué hace las cosas. ¿Por qué me mandó, diga? Y por qué sí, yo en el momento. Yo iba a decir, ¿por qué me mandó? No, en el momento que me la mandó yo dije, no lo entendía, obviamente tan peladita, por qué recién iniciando la carrera, está con Rosita, pero hoy en día ya puedo agradecer porque me ayudó de alguna manera a equilibrarme, Mario. O sea, yo creo que en esa edad uno estaba como... ¿Y por qué estaba desequilibrada? Yo soy Libra. Mira. Hola, te están llamando de Colombia. Hola. Mira, es que yo si no pongo... Alarma. Si no pongo alarma, ya, 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 yo me olvido de todo. Sí, que tuviste COVID como yo. No, o sea, ¿sabes qué? No me vacuné. Ah, no te vacuné. ¿Eres antivacunas? Totalmente. No. Antisistema soy. ¿Eres antisistema? Ok, ok. ¿Qué significa ser antisistema? Nada. Tratar de buscar un equilibrio en todo lo que te impone el sistema. Y no tuviste COVID. Yo no tuve COVID. Ya, ok. Y no me puse ninguna vacuna. Ay, no, esto lo dije. No. ¿Te manchaste el pantalón blanco? Uy, no. Dime que no es en can. No, no es en can. Lo pagué. A Loli Lolita se lo compré. A la santanera. A la santanera. A la santanera. Oye, tú querías ser la santanera. Trae una servilleta. Por favor, hermano. Oye, tú querías ser santanera, ¿no? Yo hice el casting, me lo gané. Ya. Pero cuando me dieron ese papel ahí para que renuncie a mi derecho de autor por 100 años, dije, hasta aquí llegó mi reloj. ¿Cómo es eso? No puedes creerlo, es que los canales aquí en el Ecuador, por eso estoy en Colombia. Ya. Porque los canales aquí en el Ecuador te exigen, para participar en sus novelas, que firmes una renuncia de derecho de autor por 100 años. Y eso los hace, obviamente, no pagar las regalías, no pagar lo que realmente nos deben mucho dinero todos los actores aquí en el Ecuador. Y es por eso que te quejaste el otro día, ¿no? Pero obvio. De hecho, es mi lucha. Claro. Mariela, ¿no? Yo lo sé. Pero tú crees que de alguna manera, agua mineral, yo creo que con agua mineral te va a ir mejor. Déjame embarrarte, espérate. Ajá. No importa que te mojes, pero es agua mineral. Ya, ahí está. Déjala ahí. Yo te amo, Mariela. Y después trae un talco. Arriba hay talco, para eso es lo lindo de grabar acá en la casa. Exacto. No importa si es el lobo después limpiar. Ya, escúchame. Y solo hago así, o algo así. Déjalo ahí, déjalo ahí, que eso se te va y después le ponemos al... ¿Cómo se llama? Tengo algo, tengo algo. Aguanta, aguanta, aguanta. Puchi cabrido. Es que esto tampoco, o sea, de verdad esto no es caja ni nada. Espera, espera. Esto es mi pantalón. Espera, espera, espera. No, pero es que sí me preocupa. Obvio, gracias. Espérate, reina. Ya, limpiador de copas vino, de vino, o sea. Mira, que es lo máximo. Yo tengo de todo acá. Ponte, 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 ponte. No sé si el pantalón se destruya. Ahí está, y déjalo, y déjalo, y déjalo. Es que me da pena. Sí, obvio, no. Y eso que es consumo local. Exacto. Oye, es buena tela, ¿no? Es divina. No, Loli, Lolita, la verdad, mi Cristo es tu chuca. A mí también me gusta, a mí también me gusta. Bueno, ahí se queda. Bueno, entonces tú ibas a hacerle una servilletita para mí. Sí. O sea, yo quedé para Santanera. Y en el momento de firmar el contrato, pues me pasan esta hoja que es... Ay, aquí las servilletas. Renuncia de derecho de autor. Ya. Y les digo que no, que esto no va ya más por mí. O sea, lo he hecho en Yo vendo los ojos negros, en El Cholito, en todas las novelas que he participado aquí. Y es un atropello, realmente. Es una violación a un derecho. Pero tú eres una de las pocas que se queja. Y actúo. No solo me quejo, actúo. Yo soy parte de una asociación que es Uniarte, Uniactores. Acá en Ecuador. Claro. Porque hay una ley ya que nos protege, Mariela. ¿Y quiénes están allí? Desde el 2016 esta ley entra en vigencia. ¿Y quién? Ok. Pero prefieren pagar la multa anual que pagar y hacer las cosas correctas. Por eso es que en este país, lamentablemente, no hay una industria. No hay un inicio, porque no hay un respeto. Los canales creen que nos hacen un favor, cuando esto realmente es una sociedad. O sea, si quieres producción, pues págale y respeta los derechos de los actores y las actrices. Eso pasó en Colombia hace 20 años y una actriz fue justamente la que se paró duro. ¿Y cuál fue la actriz? Es una argentina, que ahorita ya te va a pasar bien el dato para no decir cualquier nombre. Pero gracias a ella, que se puso muy dura, unió a todos los actores. Y hoy en día, gracias a Dios, lo primero que te preguntan antes de firmar un contrato, ¿a qué gestión de sociedad de actores pertenece? Y tú es verdadero de esas a una también en Colombia. A la de acá. ¿Y te respetan allá? Porque todas están unidas, claro, que todas están unidas. Esto es mundial. Todo lo que yo recibo hoy día, regalías de la Ley del Corazón 2, de Sin Seno, si hay paraíso. No te puedo creer. De manual para galanes. Yo recibo un chequecito mensual. No es mucho porque es proporcionado. Ya, ok. Pero tú, chicas, yo... De todas las novelas. De todas las novelas y series. ¿Y las que has hecho en Ecuador también? No. No. Porque hasta el día de hoy yo tengo un contrato. No me dan mi contrato. No tengo mis contratos del Cholito, no tengo mis contratos de... Pero no firmaste esos contratos. Los firmé, pero es mi derecho tenerlos. Pero no me los dan porque siento que de alguna manera saben que es un contrato que no es inválido. Ya. ¿Y así tú crees que te vayan a contratar? No. Ahorita acabas de volver a ya medio insinuar para que vuelva a una novela y... ¿El Cholito? Eh, a otra. ¿A cuál? Hay una que se está por hacer. No sé. Ah, ¿dónde va a estar Luciana? Bushner. No sé cuál es, pero... ¿No sabes cuál es Luciana o sabes cuál? Eh, no sé cuál es la producción. Pero dije, ok, perfecto. Los García. Ajá, me parece que es. Porque eres, ajá. Y dije, ok, sí, pero sí, respetame. Estas son mis condiciones y las condiciones... ¿Quién te llama? Me llama Jaime Tamariz. ¿Jainita? Jaime lo máximo. Jaime siempre está buscando, pues, de alguna u otra manera. Pero, Jaime, claro, pedió permiso a los directivos para llamarte. Y me cuentas tan felices de que vuelvas. Y yo, ay, qué chévere. Bueno, esas son mis condiciones. Después no pasó nada, entonces... Claro. Asumo que es porque realmente no sé. No sé, tal vez no están dispuestos a realmente hacer las cosas bien. No sé, claro. Porque una cosa es que se hagan las cosas bien y otra cosa es que te vean como problemática. Es que no es un problema. Ahí es donde voy. Claro. Cuando nos empiezan a decir problemática, cuando nos empiezan a decir... Como decía Ricardo Arjona, el que no jode. ¿Cómo es que...? El que no llora no mama. No. Ese creo que era del chavo. No sé, ya, 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 no me quiero negar otra vez. Que no chupes. Pero, Ricardo, darte una canción que el que no jode dice qué. Pero, bueno, es que hay que alzar la voz. Hay que joder. Hay que exigir tus derechos. Bueno, así se van ganando derechos, ¿no? No, la vida lo ha dicho, ¿no? No, la historia lo cuenta. La historia lo cuenta. Lo cuenta. Entonces, yo tengo un ejemplo muy grande que es el de Colombia. Se pudo. Se logró. Hoy en día, aquí en este país, lamentablemente, las grabaciones siguen durando 16, 17, 14 horas. Ya, ya. Eso en Colombia no pasa. En Colombia, si no has hablado con mi manager, a las 10 horas yo me estoy quitando mi... Ya, mi, mi, mi... Y todos. Ok, ok. Entonces, se vuelve a negociar, se vuelve a... Y es justo. Uno se siente digno y no es el dinero, es la dignidad. Y tú en Colombia tienes trabajo fijo, Giovanna. Sí, mira, Mariela, a mí en Colombia... Ahorita está en rubí... ¿Cómo es? En rojo carmesí. Eso. Ajá. No, Colombia a mí me ha abierto las puertas de una manera, me ha abrazado. Claro, soy una mujer que va constantemente a la oficina de su manager, dice a ver qué te llegó, ok. ¿Por qué no me postulaste a este? O sea, yo estoy atrás. O sea, tú trabajas todos los días en Colombia. Todo. No es que tienes una producción cada vez y cuándo, como acá. Mari, mira, realmente he sido muy bendecida porque he podido empatar producción tras producción. Obviamente he tenido mis... Después de la pandemia yo sí sentí que Colombia estaba prefiriendo a lo suyo porque además entraban con pocas producciones. Ya, ya. Entonces ahí fue cuando vine a hacer Miss Faniverse acá. Ahí fue cuando dije, ok, Ecuador es el point ahorita. Claro. No, porque pucha, tenía que... Hermana, pero es que tú trabajar no le haces feo. No le hago feo. Oye, supe que fuiste mesera pipona en Estados Unidos. Sí, sí, en una familia judía, me acuerdo clarito, el 31 de diciembre. Ok. Así, y me pagaron divino. ¿Cuánto te pagaron? Creo que fue como 500 dólares. Ya, esa noche. Ajá, y para mí, pucha. ¿Para el 31? Para el 31, ajá. Qué rico. No, yo no le veo nada. Y feliz. Celebrate feliz. Más el top. Es más, no me hacían hacer nada porque estaba en Brasil. Y yo, ¿para qué vine? No. Ah, pero, pero lindo. O sea, en el sentido de que, pucha, chicas, a mí sí yo tengo que hacer lo que sea por sacar dinero, facturar, llevar, o sea, el... Menos acostarte con un productor. Y me ha pasado. ¿Te han acosado? ¿Te han acosado? Me han propuesto. ¿En serio? Un día terminó un tipo con una mesa encima en un restaurante. ¿Y qué pasó? Pues no, pues este viejo verde es lo que... Entonces, sí, sí he hecho de alguna u otra manera. ¿A quién jugador te ha pasado? En el Ecuador. Sí. En el Ecuador, sí. Y no voy a decir nombres, pero... ¿Segué el acoso, seguí el acoso? No, para nada. Este hombre lo pagó, pobrecito. Y también pasó... Y los productores, o sea, los productores pueden también ser un poquito a veces. Pero claro, son ellos. ¿Te ha pasado? Claro que me ha pasado. Y enseguida, Diego, encárgate. O sea, es de una mariluna. ¡Pum, pum, pum, pum! De al toro por los cachos, me lo digo mi madre algún día. Claro. ¡Pum! ¿Y no te han votado luego de que Diego se encarga? No, me lo doy. Aquí sí. O sea, aquí ha sido hasta una vetada que yo lo he sentido. Hasta en la prensa escrita también. Ya. Entonces, sí, siento que... Bueno, te estás vetada en el expreso. Puedes creerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, ah? No, estoy harta de que me veten porque exijo mis derechos. ¿Qué pasó? Es consecuencia, ¿no? Ya, ¿y qué pasó allí? Llevaba varias portadas con ellos y siempre había algo súper incómodo, ¿no? No del tipo que me estabas conversando, sino de la forma como trabajaban, que me parecían muy, con mucha falta de profesión, ¿no? ¿Con la cherry? Con la cherry, ajá. Y la cherry es una de mí. Ajá. Chupa. Cherry te queremos. Pero bueno, este, nada. Ahí sí que se puso roja carmesí. Sí, mandé un correo, mandé un correo diciendo todo lo que no me había gustado de esa producción y que, por favor, pero con mucho respeto, por favor, para la próxima producción tengan más cuidado en ciertos detalles. Ese correo le llegó al director o al presidente, parece que no le gustó que le digan, o de alguna manera, una verdad, pero con mucho respeto. ¿Y me vetó? La receta del día llega gracias a VitaFoss. Bienvenidos a mi receta de VitaFoss, que está divina porque, a ver, VitaFoss es una maravilla porque con VitaFoss tú tienes todas las vitaminas y minerales que necesitas, así que es un suplemento perfecto. Yo, por ejemplo, ahorita que me muero de hambre, me muero de hambre, lechecita de almendras con VitaFoss y me voy porque yo sé que estoy completa. Así que aquí estamos y ahora quiero darle una variante al VitaFoss. Y mi variante del día de hoy es hacer un cake, una tortita de banano, o sea, de guineito con VitaFoss. Es súper fácil, así que voy a poner, ay no, perdón, primero acá, primero voy a poner, espérense un ratitito, voy a poner en esta licuadora el azúcar, ahí les vamos a poner las medidas, porque obviamente tenemos que darle las medidas perfectas, y ahí yo pongo y bato, y bate que bate el chocolate, y bate que bate, que bate chocolate, tiene que homogenizarse perfectamente, y llega como una cremita. Hasta eso chicos, es importante decirles que yo voy a utilizar cuatro guineitos. Le pongo la leche que ahí tiene, ahí está, ajá, huevos, ahí está, lo voy a poner aquí, por favor real, una pizca de sal, la sal siempre viene bien, y ta ta ta, VitaFoss, ahí está, muy bien, la sacamos, turun turun, ¿cuánto le ponemos a VitaFoss? Pómosle más, hay que ser generoso, qué rico. Ahí estamos, sin miedo, sin miedo, y lo único que vamos a hacer es levantar, y poner, ay, 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 Carmencita, Carmencita esto no sale, ayúdame, 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 ¿cómo se hace? Carmencita siempre a rascarte. ¿Así de fácil? Le da un giro. Ay, le doy un giro. Ahí está, listo, para el torno. Uy, ay, quédate. Aquí tengo, mi torta de guineo o banana, con VitaFoss. Voila, aquí está mi rica tortita de banana, con VitaFoss, así que la tenemos, voy a probar, en sus marcas listos, fuera, muy bonito, mmm, delicioso, riquísimo, ahí lo tenemos, miren qué consistencia, qué lindo, ahí está, con VitaFoss además tiene todos los nutrientes que yo quiero, probióticos, prebióticos, todo lo que yo quiero, vitaminas, minerales, para que esto esté altamente nutritivo, así que, ¿para qué más? VitaFoss. Mmm, te presentamos VitaFoss, el complemento alimentario ideal para cubrir con tus necesidades diarias de energía y nutrientes, así que ya lo sabes, con vitaminas, minerales, prebióticos y proteínas de alta calidad. Un vaso de VitaFoss te aporta todo lo esencial para mantenerte saludable y lleno de vitalidad. Ya sabes, VitaFoss, nutrición completa en cada vaso. Salud con VitaFoss, ¡qué rico! La receta del día llegó gracias a VitaFoss. Prepara comidas deliciosas en poco tiempo, da vida a tus recetas favoritas y descubre lo simple que es cocinar gracias a nuestros electromenores Watson, productos de alta calidad, tecnología y eficiencia, pensados para tu comodidad. Atrévete a probar lo simple que es cocinar con Watson. Hasta yo cocino. Miren, aquí está mi madurito. Hola, madurito. Prendo la luz. ¿Dónde está la luz? Ahí está. ¡Ah, ah, ah! Miren qué bonito. Ahí está la luz. ¡Tan! Y lo saco. ¡Tan, tan! ¡Tan, tan! En estos tiempos hay que pensar mucho, pero mucho, en la economía de la familia, en lo más conveniente, pues obviamente, ¿no? Incluso hasta en las horas para cocinar muy bien. Así que hoy quiero hablarles de la magia oriental desde 1975. Oriental comparte contigo gratos momentos y ricos sabores. Entre ellos, Fidio Chino Oriental, tu mejor aliado para alimentar y sorprender a tu familia en minutos. Con recetas diferentes cada día. Con Oriental siempre hay para todos. La tradición del buen comer. Oriental. Ya, ok. Entonces, ahora sacan noticias, por ejemplo, me acuerdo clarito el de Nicky Jam, si tú la ves. Todo pusieron a... ¿Tú crees que mencionaron mi nombre? ¿Pero quién queda mal? Oye, y esa... ¿Quién no da la noticia completa? Y esa canción es un éxito, ¿no? Un éxito. Oye, tú cacheteas cada vez en cuando, ¿no? Porque de repente Giovanna no se la ve, parece que otra vez fue a vender celulares, porque vendía celulares después de ser la niña María Gracia. De puerta a puerta, sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Tú tocabas la puerta ahí? Tocabas la puerta y decís, hola, ¿cómo le da? Es que vengo aquí a venderle, pues, una telefonía celular que está entrando. Se quedaron así, pues, ¿no? Es que... Ni me escuchaban lo que decía. Y yo... Y yo... ¡Hola! ¡Hola! Y me dicen... ¡Tú eres... ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Abuelita! ¡No sabes quién estás! ¡Pase, pase! ¡Bien! ¡Vendí! Estoy vendiendo. Entraban, me compraban todo, sin saber qué carajo estaba vendiendo. Pero me convertí en la primera vendedora puerta a puerta de esa empresa. Ok, eres como testigo de Giovanna. ¡No, literalmente! Pero te dejaban entrar. Me ofrecían café, comida. Tenía... En un momento tenía a toda la familia alrededor. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! Como un sexo nacional. Como un sexo nacional. Le llamas el cafecito y los sándwiches. Yo tenía que llevar el pan a mi casa. ¡Qué bonito! Dignamente, porque empecé a rechazar después del Cholito, pues, muchas cosas. Y yo me di cuenta de la falta de respeto de los actores y de las actrices. Ya. Y a los actores y a las actrices. Y, no, esto tiene que parar. No te achicoparas. No. Y si te llamaran del Cholito para la próxima producción, el próximo año, para ser la niña pregracia, porque Jorge Toledo estaría encantada. No, pregunto cuáles son las condiciones y si me van a dar ese papel de rechazar mis derechos, pues, de una le digo que no. Una periodista dice, Jorge Toledo piensa que Giovanna Andrade es una mujer fantástica. Una gran actriz, pero un poco, digamos que, encerrada dentro de su círculo social. ¡Vea eso! ¿Por qué razón? Yo tengo círculo social. No sé qué. ¿Quiénes? Mi mamá, mi papá, mis hermanos. Eso es lo que yo pensé. Mis dos amigas. ¿A qué se pueden...? La gente habla porque tiene boca, María. ¿Te cae más, Jorge Toledo? No, yo creo que es un hombre muy brillante. Es una persona muy brillante. ¿Fueron tus maestros, él y David? No. ¿Tú dices eso? No sé si maestro. ¿Tú dices eso? A mí mi maestra fue realmente de actuación, se podría decir, Maribel Solínez. Ah, Maribel. Mariela Alcalá. Mariela Alcalá. Claro, cuando estuve lloviendo en los ojos negros. Ah, ella estuvo, cierto. Claro, y Coavisa hizo talleres de actuación porque veníamos una gama de nuevos actores. Marcela Ruete, La Pichurrendón, Roberto Manrique, todos los que estuvimos ahí, éramos nuevos. Ustedes fueron una camada fantástica. Divina, que hoy en día pues la están rompiendo cada uno en su área. Fuimos hartísimos. Entonces realmente, y David me enseñó muchísimo, mucho, mucho, por ejemplo, hoy en día, por todo lo que pasa en mis Ecuador, bañarme en aceite. Bañarme en aceite y la gente habla porque pues habla. ¿Y por qué? ¿Y qué pasa en mis Ecuador? No, o sea, situaciones que se van haciendo y se van generando por mi trabajo. Es que no tuvieron tiempo de ensayar pues, nina. No ensayamos. ¿Y por qué no ensayaron? Porque no hubo tiempo, mis tiempos no daban, yo no llegaba a tiempo. Y Danilo Carrero igual. Recién llegaba de México. Claro. De locos, ¿no? Y de alguna manera, solo teníamos el apuntador, no teníamos cartilla. Ya. Entonces tú sabes, como conductora, que siempre, igual te puedes tener un apuntador, pero de alguna manera. Yo a los reinados les tengo terror porque a veces te pasan cartillas con una persona que no es la ganadora. Mira lo que le pasó al moreno de Miss Universo. Mira, ya. ¿Cómo es que se llama? ¿Tú te acuerdas? Bueno, tú y yo no nos vamos a acordar nunca. Así que, Tatiana, nos dices cuando lo encuentres en Google, por favor. Y por favor busca, mi Tati, el nombre de la actriz argentina realmente, que hizo historia en Colombia para justamente los derechos de los autores. Ya, sí, también tiene que salir por ahí. Bueno, pero en todo caso, a ver, ¿qué pasó? Entonces, lo que yo vi es que al final ustedes no se pusieron de acuerdo en decir quién realmente era la ganadora. Estábamos esperando. Esperando. Pero como que se montaron. Sí. El uno sobre el otro. Entonces, las chicas se quedaron así, ñaña, sin saber quién ganó. Tú o yo. Es que yo decía la finalista, yo decía la del segundo lugar. Y él decía la ganadora. Entonces, si te pones a ver, yo dije Miss USA y ahí me quedé callada. La gente se confundió de que había ganado a mi hijo. O ellas no entendieron. Y después Daniel lo dijo. ¿Quién había ganado? Ya, pero fue una fracción de segundos. Pero eso fue una fracción de segundos. Obvio, pero yo dije la segunda finalista. Yo nunca mencioné a la ganadora. Ya. Porque le tocaba a Dani. Ya. De alguna manera. Sí, claro, en ese momento nos mirábamos diciendo aquí y yo, Johanny, yo digo la segunda y tú dices la primera. ¿Cómo te vas a decir eso a tu partner en ese momento? Pero, ¿sabes qué? Yo la pasé tan bien, lo disfruté. Yo hice un estudio de campo, Mariela. Obviamente. A ver, a ver. Y vi cómo habían sido manejados los reinados aquí en el Ecuador. Y siento que de alguna forma cada uno tiene su estilo. Ya. Y ese no es el mío. Es como un poco acartonado, muy formal, muy cool. Ya. E hice también el estudio de campo de Miss Universo. Ya. De todo. Entonces tú ves a este señor, ¿cómo que se llama? Harvey, ¿puede ser? Harvey. Steve Harvey. Steve Harvey. Que es muy divino y tiene toda la experiencia del mundo. Exacto. Y cuando habla con niños es una belleza. Ya. Sin embargo, se equivocó. Y él es muy jovial, muy fresco. Si se equivoca, dice, ay, perdón, boom. Claro. Pero si lo ves, tiene una cartilla. Si lo ves, tiene el apuntador. Entonces yo dije, ok. Pero uno se puede equivocar en cualquier cosa, menos en dar un reinado. Claro. Por eso que a mí los reinados me ponen tan nerviosos. Veo, Dios mío. Yo que me ando equivocando y tal. Que diga más la ganadora. Claro. No, pero no hubo una equivocación. Hubo realmente como un antaje. Ajá. Algo que pudo haber pasado, pero siento que no fue como equivocación. Fue la coordinación de ustedes dos. Eso sí, hubo. Sí, sí. Porque no sabemos quién. Entonces fue que yo digo la finalista y tú dices la ganadora. ¿Y te gustó la ganadora? A mí me encantó. Mara Topic. Sí, sí. Sabes que todas me gustaron. Entre Mara y Nadia, ¿te quedabas con quién para ganar? Las dos. Las dos. No puede decir eso. Porque le tengo tanto cariño. No seas políticamente correcta. No, es que le tengo tanto cariño a Nadia. Ajá. A Nadia. Por Gerardo, es la verdad. Y además porque comparo mucho a Nadia con mi hija. Mi hija nace en Estados Unidos también. Entonces si algún día quiere representar al Ecuador, pues va a estar, tiene la misma figura. Tú también puedes entrar al concurso. Es lo que yo me quedé, yo me quedé. ¿Qué hago aquí, jopucha? Quiero cumplir mis sueños. Pero, claro, porque tu abuelita Rosa era. Sí, rosa. Por eso que le pusiste Rosa Rosita. ¿Te hacía caminar con el libro en la cabeza? Sí, con el libro en la cabeza, en su corredor de la casa, escoba atrás. A mí me formaron como una reina, la verdad. Yo siento que es la cultura del Ecuador, de Colombia, de Venezuela. El pensar, soñar, ser y representar. Bueno, tu papá, aniñadísimo en la ciudad de la furia, ¿no? La ciudad de la furia, así le decías, ¿qué veo? Y bocache, que eso sí es, es, es heavy, ahí es duro. Bueno, ¿y serías candidata a Mija Ecuador? Sí, yo sí creo que sí. ¿El próximo año? No, no sé. Pero no es un opción, o sea, ya puedes con el tema de la inclusión. ¿Sabes qué es lo importante para mí de los reinados? La labor social. Ya, entonces yo sí siento que esta belleza y estos certámenes de belleza se inventaron en algún momento justamente para ayudar a una parte más necesitada. Ya, pero lo harías. Yo sí creo que lo haría. O que tu hija participe en cantar. A ella no le interesa, pero en lo más mínimo. Ah, no te puedo creer. Sí, no. O sea, yo sé que tienes una obra de teatro también, donde tú cuentas qué pasó en China. Pero, ¿qué pasó en China? Aquí como obra de teatro. Pero cuéntemelo a decir un pequeño monólogo. Mira, yo doy fe de que este certamen de Mija Universo Ecuador tiene un propósito. Ya. ¿No? Pero porque tú ganaste la corona. Claro. En China. En China. ¿Cuál fue el título? Mrs. Globe. O sea, tú le ganaste a todo el mundo. Y yo renuncio a esa corona. Pero a los tres días, Giovanna. No, renuncio a ese día. Ese mismo día. Renuncio cuatro días antes. Ya. Solo que mi patrocinador, el que me lleva a China, me dice, Giovanna, tú no puedes renunciar. Pero tú tienes que llegar a la gala final. Ya, ok. Es tu contraste. Ok. Pero ya, yo creo que hablamos de ese tema, Giovanna. Pero cuéntame, ¿qué pasó realmente? Dame una razón. Una razón válida para que yo te crea. Porque las otras cosas, yo sé que tú le hacías el monólogo y eres transparente. Pero cuéntame, ¿qué pasó? Mis valores. ¿Pero qué te decían? No, no me decían nada. Yo descubrí todo. ¿Pero qué es todo? ¿Qué te querían hacer? Es que, Mariela, ¿no te das cuenta que si yo te cuento, ya mi monólogo queda inválido? Es que ese es el punto. Eso hablaba yo con Tatiana. No lo va a contar. No, no. ¿Por qué? Pero en el monólogo sí dices la verdad. Claro, obvio. Pero tenía que ver con tu ser, con tu dignidad. Tenía que ver con tu dignidad. Sí. Ya, ok. Porque yo siento que Miss Fanny Burris. Fanny Mique. Fanny Mique. Claro que sí, está. Gracias, Fanny Mique. Claro que tenía mucho que ver. Pero lo que yo pregunté, ¿cómo era? ¿Qué le dijeron ahorita? ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? ¿Steven no sé qué vaina? No. Ah, Steve Harvey. No, yo pregunté también lo de Ricardo Bajona. ¿Cuál era la canción? ¿Cuál era la canción? ¿El qué? Esa es la canción que le vamos a dedicar a Giovanna. Bueno, volviendo, solo gracias. Antes de que se me vaya y se me vea por ahí el nombre. Fanny Mique fue esta argentina, actriz, directora de muchos teatros muy importantes en Colombia y lucha por los derechos de los actores y las actrices para que sean pagadas las regalías y para que no los hagan firmar esta renuncia de derecho de autor. Entonces, Fanny Mique para mí es como un gran... El problema es la firma de renuncia de derecho de autor. Claro que sí, porque... Es como que a Audi le digan, Saize le diga, tienes que, o la productora que hizo, decirle, ¿sabes qué? Tres notas no es tuyo. No es tuyo, no, más, ajá, yo te ayudo a grabarla. Claro, la productora donde se grabó. Punto, págame por tu canción, más o menos. Ya. No, o sea, yo te estoy prestando mi ser para interpretar a este personaje. Ya, ya. Ok, es tu producto, pero mi imagen es en esa. Si tú la vuelves a proyectar, págame lo que es justo. Ya, ok, ok. Punto, porque ahí está mi imagen, el personaje es tuyo, yo no lo voy a utilizar para hacer circo. Ok. Yo no lo voy a utilizar para hacer teatro. Ya. En nombre de eso, eso no puedo. Ya, pero te da un chequecito mensual. No me da un chequecito. Que tienes que pagarle a una asociación de actores. De actores. Y no se la, no pago... Aquí no hay asociación de actores. Todo lo que te digo, Uniarte, es que ya estamos. Pero se hace respetar. Claro que sí. Ya. O sea, ellos no van. ¿Y quién está al frente de Uniarte? Está ahorita Alfonsina, Alfonsina, ayúdame por favor. Alfonsina, pero lo empezó Diego Miñones y María José Romero. Ya. Marisol Romero. Marisol Romero, en Kiko. Ella inicia todo esto, porque ella viene, ¿viste dónde se fue? Claro, eso fue a México. ¿Dónde estuvo? Claro, ella estuvo haciendo mujeres como desesperadas. O sea, de verdad, Marisol trae esa visión acá con Diego Miñones. Y está divina. Y es hermosa y reina. Ella funda esto con Diego Miñones. ¿Y tiene muchos asociados? Tiene bastantes. Por ejemplo, de los que conocemos. Hoy la directiva... Alfonsina Solines. Alfonsina Solines está de director ahora. Está Juan Pablo. La próxima es un apuntador. La canción es noticiero. Alberto Pablo. Alberto Pablo, ¿qué? Aquí no es bueno el que ayuda, sino el que nos jode. Aquí no es bueno el que ayuda, sino el que nos jode. Eso es. Espérate, Alberto Pablo está. ¿Quién también? Ah, ¿qué? Alberto Pablo está. Es que ninguna es muy conocida. Alejandra Paredes. Alejandra sí la conozco. Está David Reynoso. David también está allí. Ay, la mayoría de los actores estamos. Solo que nos falta... Erika Vélez está. Yo no sé por qué Erika todavía no. Ya. No entiendo todavía. Porque sería una gran fuerza y una gran ayuda. ¿Y la cococha está? Marcela Roete. No está. Ya, ok. Es que yo siento que hay mucho miedo. Ya. Y el miedo nos bloquea, Mariela. Hay que... Yo siento que hay que creer en uno mismo. Y creer que si uno apoya, aporta e ingresa a este tipo de cosas, pues se está creando una unión, ¿no? Es cierto. Y no quiero decir que Erika o ellas tengan miedo, pero han de tener sus razones. Ya. Y las respeto. Solo que hay que ver realmente en dónde depositas esa energía y para qué lo estás haciendo. Oye, tú le quitaste el papel a la flaca Guerrero, ¿no? En Yo Vendo Los Ojos Negros. Yo lo vengo a saber después. Es que la flaca Guerrero era la protagonista de Yo Vendo Los Ojos Negros. Pero si te pones a ver el perfil del personaje, no es nada que ver con la flaca. La flaca altota, modelo, súper top, rey espectacular, súper citadina. Cuando el personaje era una salvaje, que se crió en el campo como ella. Yo me crié en el campo hasta los seis años. O sea, yo siento todavía las lombrices en mis pies, de verdad. Las niguas. Sí, literal. Las garrapatas. Las garrapatas. Las cremos. Las cremos. Ya ni me pican, ya ni me pican porque de verdad ya estoy curada. ¿Nunca he tenido una garrapata al cerebro aquí? ¿Nunca se te pegó? No, para nada. O sea, yo me acuerdo haber dormido en esa casona hasta los seis y los murciélagos arriba mío. O sea, sí, o sea, de campo, de campo. Entonces, cuando llega el director, el argentino, Rodolfo Jope, a ver el casting que habían escogido aquí, dicen, y me ve, mira cómo pasa eso. O sea, vio la flaca y no le gustó la flaca. No, no, no. No me digas. No, no digo eso. Vio el casting y dijo, quiero ver más. Empezaron a hacer más casting. Y yo me acuerdo clarito que yo era una niña tan inquieta, tan curiosa. Yo bajaba. Una bebé, pues. Yo bajaba del taller de actuación que te digo que tenía Coavisa, en el estudio Alberto Borges. Bajaba, bajaba, bajaba. ¿Lucho hubiera andado por ahí? Sí. Lucho. Y yo me quedaba viendo los castings, cómo los hacían. Y me acuerdo que el casting de Toti Rodríguez a mí me llamó mucho la atención. Entonces, yo me la quedé viendo. La flaca no llegaba porque no terminaba de grabar. El noticiero. Del noticiero. Y la Toti se tenía que ir a Quito. Y yo estaba así. No, que no tenemos a la prota. Y yo, yo puedo dar. Yo puedo dar las líneas. Yo puedo dar las líneas. Porque además en el taller. Te metiste loca. Sí, espérame. No quitaste el papel a la placa, a la serie. Yo iba a estar en el momento. No, viene la novia. Yo, yo, yo soy su novia. No, yo soy novia. Pero es que la Toti se tenía que ir. Entonces, y en el taller nos daban a practicar las escenas de todos los personajes. Ok. Porque parte del proceso y de la formación de un actor es poder, pues, llegar a todos los puntos de diferentes personajes. Ya. Entonces, yo esa escena me la recontra que sabía. Entonces, yo puedo, yo puedo. Ya, pero no te vamos a enfocar. Me dicen, ¿qué importa? Yo, mientras le doy a esta mujer, Toti Rodríguez, las letras, no importa. Y para mí era. Tú le das el pie. El pie, punto. El pie, es decir, por ejemplo, cállate un poco. Entonces, con la entonación que uno le da, ella termina la frase. Entonces, yo sé que ya poco a mí me toca hablar. O sea, por ejemplo, Pacho me da el pie a mí. Así, más o menos. Pacho, Pacho, gente, trabaja con nosotros en la radio. Usted lo entiende. Ya, y entonces. Ya, entonces, ese día me pongo. O sea, extra, extra, extra. O sea, me pongo a hacer ayudar porque era recién el casting. El casting es, pues, este momento donde vas y dar la propuesta como actriz que tienes. La Toti Rodríguez estaba dando su propuesta como actriz. Tremenda actriz, mi carajo. Tremenda actriz. Por eso me emocionó. Qué miedo. Yo como niña, yo quería estar ahí. Cállate. Me explico. Entonces, no llegaba la flaca y yo dije, ok, este es, yo puedo ayudar. Dale, ponte, Giovanna. Empecé a darle las líneas. Yo ya sin el papel, sin nada. Yo me decía, estás metida en el personaje de María. Ya. Pero yo ni muy inocente, yo no sabía que esto abre en el plano. Yo no estaba en el plano. Lo abre porque la escena tomó su ritmo lindo. Y tú con tus chorros. Mis churros, mis saldas de hippie. Qué Margarita Rosa de Francisco. No, claro. La fila era tuyo. Exacto. Entonces pasa, llega después de dos semanas este director, empieza a ver los castings de la protagonista de Toti y de Toti. ¿Y quién abre el plano? ¿Quién es el encargado de abrir el plano? ¿Cómo? O sea, ¿quién abre el plano? ¿El director de cámaras? Porque no tenía que abrirlo. Becky Valdez, la productora. Ah, Becky lo abre. Becky me dice, dice ella, que dice, abran, déjenmela a ella también a verla. Ah, ok. Entonces, ella tuvo ahí algo. Ojo, claro. Ella tuvo. Ojo, 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 ajá. Entonces, cuando llega Rodolfo, ve el casting de Toti y me ve a mí. O sea, cuando llega el duro, el duro. Cuando llega el duro. Y dice que Becky me cuenta que él ha dicho, ve, ahí tengo a mi protagonista. Tranquila. La nueva bebida de almendra Miraflores, original y sin azúcar, es una alternativa saludable, enriquecida con vitaminas A y D3. Contiene calcio y no contiene colorantes ni sabores artificiales. Ideal para cualquier momento del día, ya sea en el cafecito de la mañana o un smoothie, o simplemente para disfrutarlo sola. La nueva bebida de almendra Miraflores es la única en el mercado en presentación funda a un precio atractivo. Bebida de almendra Miraflores. Tómate la vida más ligera. Conviértete en un McChief con la gran variedad de hierbas, especias, sazonadoras y salsas, y también aderezos que McCormick te ofrece. Disfruta de la magia, del sabor puro e intenso. Village Mall del Sur, City Mall y Mall del Norte, te traen a Luis Enrique en concierto. Guayaquil, 29 de agosto, centro de convenciones, 20 horas. Así que adquiere tus entradas presentando tus facturas de compras. Tus facturas son acumulables en cada centro comercial y es exclusivo para clientes Village, Mall del Sur, City Mall y Mall del Norte. Luis Enrique, trayectoria tour 2024. Ahí tengo, llámenme a esta chica. Entonces me llaman, yo estaba en el estudio arriba y me dicen, Giovanna, el director te quiere ver como la protagonista. Y yo, o sea, divino, te van a ver con Laurita Suárez. Y me empezó así, las piernas empecieron porque yo, fan número uno de Laura, me preparé tres días para hacer el casting de María. Lo doy y ese mismo día me dicen, eres la protagonista. ¡Cállate! He bajado por todo el estudio, Borges, a decirle a mi mamá, a decirle a Diego. ¡Mamá! A mi mamá. ¡Me estoy trunfando, mamá! Ese es mi círculo social. Mi mamá. Que tu mamá es una fan tuya, pues. Mi mamá es todo lo que está bien en esta vida. O sea, todo, 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 todo. Y yo no paso, no hago, no salgo, no digo sin que ella me lo apruebe. Es que tu mamá te ama, con su cuenta, a sus hijas. Sí, y es muy, muy, ella dice la verdad. Ya. O sea, por más que me pueda. Cariñosísima, ¿no? Sí, súper cariñosa. Cariñosa. Sí, bien molestosa también. Pero de esas molestosas que sabes que necesitas que te lo digan. Exacto, sí, sí, no te va a decir una mentira. No me va a decir una mentira. ¿Y qué dijo la flaca Guerrero? ¿Te la enfrentaste, la viste? No, 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 nunca, nunca. Yo supe esto hace 10 años recién. Ah, ¿tú no sabías? Yo no sabía, no tenía idea de lo de la flaca, no tenía idea. Ya. Para nada. A mí, yo no sé quién fue que me lo llegue a decir. Yo dije, wow, qué loco. Ya, pero no conflicto. No, y la flaca cero conflicto. Claro, la flaca cero conflicto, ¿eh? Cero, cero, cero. Una maravilla. Sí, en una entrevista fue nomás que me mandó la plin. ¿Qué te dijo? Algo así como, no me acuerdo, ¿qué fue lo que me dijo? Pero en vivo, y Cotán Fernández me dijo, para la próxima vez te pongas nerviosa, llévasela por otro lado. Y yo, ay, ya. Ya, o sea, te rayó. Yo una peladita. Te rayó, te rayó por haberle de alguna manera quitado el papel. No, no, pero sí fue, así como tú, un poco imprudente. Ya que... Yo. Esa soy yo. Ah, y la flaca es así, ya las flacas conociéndolas. No es de mala. No. Es de comunicadoras, es su estilo. No, no, no. Ay, imprudeno. Yo sí que yo soy de las imprudentes que digo, a ver, no es de mala, no. Uno tiene que hacer un trabajo. Y uno, y tú, es tu forma, Mariela. Es tu forma, o sea. Y es lo que te tiene aquí, es lo que te ha hecho abrir una revista, tener una radio, tener esto. Pero, reina, escúchame algo. Auténtica. Claro, pero una cosa, eso de que hay, no, yo no soy mala, soy imprudente. Hay preguntas que si las hacemos de malas. Y yo lo sé, y he aprendido a responder también. Claro, eso, olvídate. Oye, por eso, no es que, por eso no te voy a dejar de preguntar esto. Es cierto que la primera vez que actuaste fuiste un árbol. Sí. No, sí, fue un árbol, claro. Un árbol. Un árbol ahí, yo quería ser la... ¿Y quién fue esa profesora que te dijo, a ver, ibas a ser Alice en el País de la Maravilla, ibas a ser la Virgen? Sí. Y no, y me pusieron como el árbol, plantado ahí en toda la función. ¿Y en el nacimiento como qué? Y yo quería ser, en el nacimiento, en el pesebre, ¿no? De diciembre quería ser la Virgen María, pero me pusieron a ser el burrito. Entonces, fueron dos personajes en los que me mantuve en escena, Mariela. Hoy en día agradezco a esos dos personajes. Imagínate. Porque ahí fue donde yo vi la reacción del público y vi esa magia que hay en estos dos mundos, esa cuarta pared imaginaria, la logré ver y dije, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Causar esa emoción, causar ese mensaje, le estamos transmitiendo algo y no existe. Esto es imaginario, esto es magia. Claro, claro. Entonces, si yo hubiese sido la Virgen María, tal vez hubiese estado muy nerviosa, no me hubiese dado cuenta de la reacción del público y si no hubiese sido el árbol... Exacto. No hubiese sido el árbol, puchicas, Alicia... ¿Y quién fue esa profesora que te dijo? Ay, la frau... ¿Cuál frau? ¿Estabas en el alemán? Sí, el alemán para mí fue lo máximo. ¿Y el ballandre? El ballandre también. Pero el alemán en la primaria y la secundaria fue el ballandre. Son dos colegios que apoyan mucho el arte y el deporte. O sea, dicen que realmente su filosofía es basada en ellos para que uno pueda descubrir... Tú no fuiste compañera del presidente de Daniel Noboa. No, Daniel es más joven que yo. Ah, es más joven que tú, pero dos años. ¿Cuántos años tienes tú, Giovanna? Yo tengo 40 años. Oh, my God, claro. El presidente tiene 36. Pero bueno, pero estaba allí, ¿no? Tú lo veías. Me imagino porque él estuvo en el alemán. Pero no tenía idea. No, o sea... No, o sea, pero sabías quién era. No. No, no. No. Era muy chiquito. Era muy chiquito. Y la verdad, Mariela, yo no soy y no he sido nunca de las personas que por el apellido o por quién eres tú te hablo, sino más bien para mí, el ser humano es... Yo te veo súper independiente, Giovanna. Como amiga de no mucha gente. No, no. Como que no haciendo ñañería con nadie. Así también eres en Colombia. Sí, sí. Yo tengo mis conocidos que adoro, que quiero, que sé que están ahí. Pero mis amigos son mis hermanas, mi hermano, mi mamá, mi papá y tres amigas más. Marilson Martiño, Alejandra Cerceda, la Cherry y Joan Paredes. O sea, son esas tres y ahorita mi hija. Ya. Punto. Punto. O sea, realmente, ¿por qué? Por el tiempo. Porque si tuviese más tiempo para dedicarle a más personas, siento que tendría más amplio la vida social, por decirlo así. Pero si me tengo que reunir con mis amigas del colegio alemán y mis amigas del colegio... No, pues ya no trabajas. Imagínate. Ya no trabajas. Y es muy difícil. Es muy difícil pactar eso. De hecho, estamos tratando de reunirnos en lo de los... Balandra de... Desde antes de la pandemia. ¡Uy, creerlo! Y no podemos. Ya me imagino. Amigas, por favor, ya pónganse en serio. Claro, exacto, claro. No, yo sé que eres el alcalde de San Morondón y todo, hermano, pero por favor. Ah, ¿tú eres amiga de Yunes? Claro, pues compañera de colegio, yo le copiaba todo. ¿A Juan José? Sí, pues. ¿Qué crees? ¿Cómo crees que pasé? Ah, ¿qué era super aplicado? Sí. Juan José, ¿y dónde era aplicado? No sé, siempre ha sido así. De lo que yo me acuerdo del colegio de Super Apleo, es respetuosísimo, caballosísimo. Es lindo. Un ser humano divino. Sí, sí, linda. Pero bueno, yo quiero ver, queremos todos reunirnos. Melisa Murtiño también, una gran diseñadora. Claro, por supuesto. Pero no podemos. O sea... Oye, es un problema haber tenido un marido tan guapo. Porque, a ver, tu marido es un modelo. Es un modelo. Sí. Y que, pero te han creído, es un hombre que... Diego ha sido... Que tú lo encontras, amores de barra. Sí. Y na, 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 na. Porque fueron amores de barra, ¿no? Sí, Diego y yo hemos sido un gran equipo, María. Un gran equipo. ¿Cómo es que no te han mandado a las porras, hermano? Porque realmente que... Tú, a ver, tú, o sea, tú eres tranquila, pero sí te dan tus arrebatos, Giovanna. Es que a todas las mujeres tenemos los ciclos. Obvio, 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 obvio. María, la verdad... Con menopausa o sin menopausa, dan arrebatos. Exacto. O sea, el hombre que ha sido un... Oye, estamos pasando por el momento más difícil del mundo. O sea, sí, sí, estamos pasando por un momento súper difícil. Yo no sé qué vaya a pasar realmente. Estamos tomando como una distancia, un tiempo. Yo creo que mismo mi trabajo me está, pues, haciendo, hacer... Yo estoy decidiendo y él también. Ya hemos hablado del tema. Y vamos a ver qué pasa. No sé, ya son 20 años que tenemos 20. ¿Estás separada de bien? No, no estoy separada. Estamos viviendo igual, pero sí estamos como en un momento de que no sé qué pase, la verdad. Y es la primera vez que tenemos un ciclo, algo que nos pasa. Sí, por eso hemos ido a terapia, hemos buscado ayuda, hemos hecho todo, todo. Ya. Hoy en día estamos como viendo a ver qué pasa. ¿Y cuál es el mayor problema que ustedes dos? Chicos lindos, guapos, que se quieren, con hijos grandes. Ay, no sé, Mari, no sé. La verdad no lo sé, pero está pasando, está pasando y nos amamos tanto, tanto, tanto que lo único que queremos es no vernos sufrir, no sufrir. Porque esto nos unió el amor, nos mantiene el amor. Pero hay que ser felices en esta vida. Y si ya en algún momento, y ya ha pasado tiempo, y no sientes que de alguna forma ya no suma, sino más bien está restando, pues hay que ver qué pasa, ¿no? ¿El yendo te haces feliz? Yo sé que... ¿O sientes que tú no lo haces feliz? Yo va. Porque, a ver, aquí el tema parece que pasa por la felicidad, ¿no? O sea, por ese sentimiento, ¿no? Sí, sí, y... ¿Porque cachos no hay? Porque amor no hay, cachos no hay. El amor sigue, porque sé que si a él en algún momento le toca dar el otro riñón, pues yo se lo doy, y el pulmón se lo doy. Él es... Siento como una hermandad, ¿sabes? Sentimos los dos como que seamos unos hermanos. Ah. Y tampoco, pues ya no. Ya no haces el amor con él. ¿Cómo no vas a hacer el amor con ese hombre? ¿Estás loca? Oye, la gente pagaría por hacer el amor con tu marido. Cállate. ¡Cállate! Oye, tu marido es un mango, es un uruguayo fuera de serie. Sí, y es el mejor de verdad hombre del mundo, padre... Oye, te has acompañado hasta el campo, hablas serio, no estás viendo bien. Ha sido actor por mí, él se metió a la actuación, él hizo Sincer, no sé, pero hizo por mí. Él hizo la pareja feliz por mí, para entender. Él me conoció Sincer, actriz. Ya, claro. Fuimos novios de los 16, 17 años. Claro, claro. Entonces, cuando me llega eso... Te conté que salía con una amiga mía, ¿no? Claro, con todas las de la TV acá. No, no, con una prima mía. Ah, ¿verdad? También. Ya, y después, y entonces... Pero bueno, es que es tan good looking, o sea, es tan divino que aquí cuando llegó fue la sensación del momento. Claro, él llegó, pues, de Uruguay. Él es uruguayo y llegó acá y tú sabes que Guayaquil es chiquitico, entonces, de alguna manera todo el mundo se enteró, hasta yo me enteré y le caí. Y él no me paró bola a los 15 años, entonces, esperó que crezca y ahí fue cuando me paró bola. Entonces, sí, hay una historia muy linda. No sé, Mari, yo lo único que quiero y lo que él quiere también es ser feliz. Ya. Y que nuestros hijos recuerden eso, que sean y sientan que siempre vamos a ser una familia, ¿no? De alguna u otra manera, entonces, no sé si... ¿Pero estás saliendo tú con alguien más? No. ¿Nunca le has puesto los cachos? No, Mari, o sea, es que no ha habido necesidad. ¿Y él? Yo creo que no. Tampoco he buscado, porque el que busca encuentra, o sea, pero no, no he sentido nunca nada. Entonces, no, ha habido mucha confianza. Yo creo que esto ya no, no sé, la verdad. A ver, estaban en Ecuador, se fueron a Estados Unidos, luego se fueron a Uruguay, luego se fueron al campo. Luego regresan a Ecuador, luego, o sea, luego Colombia, o sea, Perú, Colombia. Ustedes han sido nómadas del amor. Sí, y siempre hemos estado muy unidos y el dinero nunca ha sido un problema. De hecho, en los momentos más difíciles... El dinero nunca ha sido un problema porque tu familia tiene plata también, pues. Ha habido mucha ayuda familiar en el sentido de dar trabajo. Mi familia nunca me ha regalado la plata, siempre ha sido como plaza de trabajo, ¿no? Sí, pero tienes un patrimonio inmenso por parte de tu familia. Sí, pero no lo tengo yo. Bueno. No lo tengo yo. Pero es tuyo. Yo mi patrimonio... Es tuyo y de tus hermanos. Pero mi patrimonio es mi carrera. Ya. Hoy en día yo no puedo decir, ah, puedo trabajar en las haciendas, puedo hacer esto, que yo sé que doblaría 48 mil veces muchas cosas porque siempre quise ser ingeniera agrónoma. Yo a los 17 años yo ya tenía la Earth como... y mi papi me dijo, eso no es trabajo de mujer. Ya. Yo he vivido y he crecido en una familia muy machista. Ya, claro. Muy machista. Entonces, hoy en día hasta lo agradezco un poco porque me hizo desarrollar y encontrar esta pasión mía y desarrollar mi carrera. Tengo 21 años que nadie me ha ayudado. Ok. Nadie me ha dado eso como esa patadita de... te ayudo. Ya, pero el ser guapa te ha ayudado. El tener, el tener yo creo que buenas intenciones, una buena voluntad, el tener talento, el haberme formado porque dentro de los hijos y todo yo iba a talleres, he ido a talleres, he hecho mucho coaching de él. Y Diego estaba allí siempre contigo. Diego siempre ha estado conmigo. No quiero verte divorciada de Diego. De hecho, él fue el que me dijo, Joa, estás muy deprimida aquí, ándate a Colombia. ¿Por qué? Pero mi amor me acolitaría. Sí, claro que te acolito. Vámonos en bus, pero vámonos. Tengo cuatro años haciendo casting, no pagando el colegio aquí, gracias Maggie Fioravanti por a veces ayudarme realmente de que no pague la mensualidad para irme a hacer, porque Maggie es mi mamá a dos. Entonces yo le decía a Maggie, me salió este casting, no puedo pagarte este... Tranquila, tranquila, me paga el próximo mes. Pero, ándate a hacer este casting. Pum, así estuve cuatro meses, me fui tres veces en bus a... Hasta que te llamaron. Y yo sentía que en cada casting, pero fue Diego el que me apoyaba. O sea, yo le agradezco mi carrera a Dios y a Diego. O sea, realmente en este mundo patriarcal que vivimos las mujeres, es muy difícil ser mujer. Y yo sé que Dios me bendijo con Diego y siempre se lo agradeceré, siempre. Y en Colombia él encontró ya lo suyo. Diego está importando carnes de Uruguay y de Japón y de todas partes del mundo a Colombia. Y en Colombia te pagan por un filete. Entonces a Diego le está yendo muy bien allá. O sea, él no se regresaría de ninguna manera. Ajá, no. Por ahora no. Ajá, no, por ahora no. Y también está ya Rosa, ya está grande, pero Lucas es hoy en día como... Lucas se está formando como... Yo no me quiero ir de ningún lado. O sea, yo no me iría de Colombia tampoco. ¿Y tampoco de la casa? Y tampoco me regresaría a Ecuador. ¿Y de la casa te irías? No. ¿Del hogar que tienes contigo? No, jamás. O sea, del hogar, yo no quiero separarme de mi hijo. Eso es real. La última vez que hiciste es el amor con Diego. ¿Por qué es así? Esa pregunta. El amor lo hago todos los días. Cuando lo saludo, cuando lo abrazo, cuando le digo te quiero. Lo último es que tú estés coito con Diego. Y tú te dices, no. Y ahí es cuando yo te se me se pone bravo. Salud, ¿verdad? Salud. No me digas que no estás coitando. Coitando es el verbo. Yo coito, tú coitas. Nosotros coitamos, ellos contáis. Vosotros contáis. Pero ella no coita con Diego. Me voy al corte y regresamos para que por lo menos vea las bolas allí. Porque otras bolas no he visto hace años. Regresamos con más. Yo no lo dije. Con más, señores. ¡Qué humildo tanto! ¡Hija! Cocinemos con Mariela. Con el auspicio de Miraflores Ecuador, Matt Cormick Ecuador, Oriental Industria Alimenticia, Luis Enrique Trayectoria Tour 2024 y Porque Cocinar es Simple con Waxon.